Creamos el primer catálogo turístico y cultural de la provincia de Buenos Aires. Se podrán inscribir espacios y establecimientos. El objetivo es generar un mapa del entramado turístico y cultural de la provincia y queremos que seas parte. Es el primer paso para que puedas postularte a los distintos programas que se lancen desde el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia. Para inscribirte, ingresá a catalogotc.gba.gov.ar y crea un usuario con tus datos y los del establecimiento. Para ingresar la información, no necesitas documentación de ningún tipo. Si tenés dudas, escribinos a catalogotc.gba.gov.ar o consulta en tu municipio. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Comenzamos la mañana acompañando a la Red Mundial de Oración del Papa y la intención de oración propuesta por el Papa Francisco en su propia voz. Estamos exprimiéndolos los bienes del planeta, exprimiéndolos. Como si fuera un marco. Países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sol, generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esta deuda? Además, la deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Sin indignante. Hoy, no mañana. Hoy, tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Recemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. No hay saqueo, sin algo para ti. La intención de oración universal del Papa se complementa con la de la Conferencia Episcopal Argentina para que María Estrella de la Mañana renueve a los jóvenes con la fuerza de su plegaria y los acompañe siempre con su presencia de Madre. Por otro lado, también, como es habitual, rezamos la oración por la patria, lo hacemos con unción y con fervor. Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación. Una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María que desde Luján nos dice Argentina canta y camina. Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos. Amén. La actualidad de todos los ámbitos está en la mañana de NBR. Los temas y las voces del día se escuchan, se ven y se analizan en tiempo compartido. Conducción, Alfredo Martínez. Producción general, Claudia Olivera. Operación técnica de sonido, Rubén Darío Sánchez. Con la fuerza de la radio y con la energía que caracteriza a este equipo, desde este momento y hasta el mediodía, hacemos el recorrido juntos en NBR, la radio. Estimulan, acompañan y apoyan este proyecto Omar Echeverry, SRL. 50 años de confiabilidad, solidez y experiencia y agropecuaria Marcos Paz. La empresa Navarrera que es sinónimo de responsabilidad social empresaria. Tiempo compartido. La propuesta que se elige todas las mañanas donde el mensaje se potencia. Hola, buenos días. Ocho, siete minutos en la República Argentina. Aquí estamos en viernes. Es viernes. El viento hoy del sector sur es el síntoma que manifiesta el ingreso de aire fresco y seco desde la Patagonia hacia el centro del país, generando un progresivo regreso a la normalidad de las temperaturas después de un periodo templado para gran parte de la región. Eso significa volverá el frío. Ajá. Buenos días, Darío Sánchez, nuestro operador de sonido. Buenos días, Claudia. Buen día, Alfred. Buen día, Dari. Muy buen día, vecinos. ¿Cómo estuvo ayer esa clase de guitarra? Muy bien. Fue este abrigadita, eh. ¡Oh! Como me morí el calor cuando salí. Pero, por supuesto, yo te lo canté. Me lo dijiste, sí, pero bueno. Con todo... Bueno, muy bien. Sí, me duele el codo, la muñeca. Todo va. Me duele la mano, todo este brazo. Es más, me levanté y pensé... ¿Pero que te pegó? No, me levanté y pensé, como sentí la molestia, ¿Pero que te hiciste una pulseada? Una pulseada. No, bueno, pero entre intentar sostener las cuerdas, ¿no? Apretarlas con la mano izquierda. Y la posición, y cuando uno empieza a hacer como fuerza, cuando intenta hacer algo, bueno. O sea, fuerza inadecuada, como la que vos me echas a casa a mí cuando estamos en YouTube, por ejemplo. Exactamente. Fuerza, sí, como desperdiciada, mala, mala... Desperdiciada. Bueno, y me desperté esta mañana y dije, uy, dormí con el brazo apretado, que me duele. Y ahora me doy cuenta que es más específico. Un cachito acá en el codo, un poquito acá en la muñeca, y tengo el dedo mayor y la anulada. Estás hecha a pedazos. Bueno, si podemos ponerlo en eso. Le mando un beso grande a mi profe de guitarra, a Susana Berges. Un beso grande. 12 grados, nueve décimas la temperatura actual en la ciudad, 58, el porcentaje de la humedad, 1.008.5 hectopascales, la presión atmosférica, los vientos soplan del sur a 5 kilómetros por hora. Se espera para hoy un día con cielo totalmente despejado y una máxima de 24 grados, según nos dice Info Clima. Vamos a confirmarlo justamente con nuestras amigas de Info Clima, la gente que llega y deja el informe en vivo. Hola a todos, grados mínimas entre los 7 y 10 grados, y máximas desde los 17 hasta los 23. 24 para el Capital Federal, a pleno sol para este día viernes, cerrando la semana con calor por la tarde. Ya temperaturas primaverales, a muy poquitos días de comenzar la nueva estación del año. Mínima de 12 grados, y además, me siento que estará soplando desde el sector norte, y no se esperan lluvias. Pero para más información, les invito a que nos visiten en infoclima.com. Gracias, y nos vemos la próxima. Gracias, Ceci, muchas gracias, y será hasta el lunes, si Dios quiere. Queda claro entonces, será un hermoso día, y tenemos posibilidades de disfrutarlo. ¿Qué es lo que señala Meteorred? En tanto, que el Finde será magnífico, pero con temperaturas mínimas muy bajas. Ah, va a ser frío. Atención, mañana y el domingo, cielo totalmente despejado. 4 de mínima, 4 o 5 de mínima, 15, 18 la máxima. Va a estar agradable, pero frío, fresco a la mañana. Pero frío, ojo, a no, que este, viste, te confías con este mini primavera de ayer, y entonces el sábado sale el sol y salís. ojo. No, que no ocurra esto de que, vos mañana, este, con la experiencia de ayer, salgas así, como estás ahora. O así como estás vos. Exactamente. Entonces, hay que tener cuidado. El lunes, el martes, el miércoles, serán días similares, por allí van aumentando las mínimas, las máximas tocarán o superarán los 20 grados, y ya para ir despidiéndonos de septiembre, se esperan días de nubosidad variable, no lluvias, con mínimas de entre 8 y 10 grados y máximas, que superarán en casi todos los días los 20 grados. Así es entonces, como vamos comenzando, en un día en el que los títulos dicen que tuvimos récord de casos en la República Argentina, y se presentó igualmente una situación muy preocupante en nuestra localidad, vamos a hablar en la mañana, si Dios quiere, con el doctor Rodríguez, pero por de pronto, el comité de crisis informó anoche que hubo 31 resultados positivos, 31 positivos ayer, que el total de casos activos alcanza los 58, los recuperados 103, se produjo un nuevo fallecimiento, son 5 los fallecidos por COVID, y 272 personas están en aislamiento. igualmente se ha informado que desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Navarro, se viene haciendo un importante trabajo, y tiene que ver con nuevo pool de hisopados en el Hogar Santa María del Camino, así que es un dato también para tener en cuenta, ojalá que todo salga bien y que no se nos dispare nada. Pero la foto es preocupante. Me mira, ¿viste? Sí, no, es muy preocupante. Yo anoche no miré el... No llegó la placa, llegó el... Ah, no miré la... No miré la... Me mira la compu, dije, no me quise decir. Bueno, vamos a... Ya le pedí al doctor Horacio la nota, vamos a... Estoy esperando un poquito que me contente. Y pienso en el fin de semana, ¿no? Sí, sí, por eso más que nada, ¿no? Que nos recuerde de dónde estamos y hacia dónde podemos ir dado lo que hagamos. Pienso en el fin de semana, pensemos todos en el fin de semana, y muy bien qué es lo que vamos a hacer teniendo en cuenta los riesgos que asumimos cuando tomamos ciertas decisiones. Sí, sí. Ahí estamos. 23 hisopados en el hospital, decía, se realizó... O sea, además de los positivos, 23 nuevos hisopados y un pool en el hogar de ancianos, para lo cual se tomaron 36 muestras, dentro de las cuales hay 10 del personal de salud. Sí, otra luz de alerta con relación al hogar de ancianos, ojalá que todo salga bien. En otro orden, hoy a las 11.30, estará el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. No estaremos por el horario, pero estará igualmente el secretario de Asistencia Crítica, Gustavo Aguilera, y seguramente habrá novedades de su relación con el encuentro con el intendente municipal. Qué bueno. ¿Me vas a contar, por fin, dónde estamos? Sí. Estamos en antena, en la FM 90.5, desde hace 33 años. Hoy, emitiendo desde calle 30, número 436, entre 9 y 11, del pueblo de San Lorenzo de Navarro. Nuestro teléfono celular, el de producción, es el 2227-5398-56. Ahí nos podés mandar saluditos para los cumpleaños, algún mensaje, por ejemplo, para los entrevistados que estén al aire. Si nos envías un audio, no tenemos tiempo de chequearlo, así que sería bueno si nos avisás con un textito también, es para ahora, es para el intendente, por ejemplo. Para leer, no es para el aire. Claro, no es para el aire, sí, sí. Esto es privado para quienes nos mandan audio. Un acompañamiento de un textito, a mí me ayuda mucho, a nosotros nos ayuda mucho porque nos despeja de qué tipo de material es. Eso por un lado. El fijo es el 430-345 y si nos abrís la puerta de tu casa, de tu cocina, vecinos, sintonizando nuestro canal de YouTube, podemos acompañarte todas las mañanas de la semana y dentro de poquito, algunas tardecitas, noches también. Bien, entonces, nuestro canal de YouTube es NBR La Radio, hoy estamos en, ¿cuántos suscriptores? 490 y oh... No, estamos a dos de los 500 queridos. Y vamos por los 500 hoy. Bueno, hoy llegamos, queríamos llegar a fin de agosto, pero bueno, se nos demoró un poquito, pero estamos, mirá, y esos fueron durante la noche porque ayer estábamos en 95, a la tarde. Sí, sí, no lo seguí, pero me llamó la atención hoy cuando lo vi, sí. Bueno, estamos a dos suscriptores de los 500. Dale, vamos, chicos. Bueno, no vamos a hacer el tutorial porque hay bastante hoy para, como viernes. Además estamos en nuestra fanpage. Ella lo dice, ella lo dice. No, me parece, ¿qué decís? Sí, 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 la verdad. Nuestra fanpage es NBR La Radio, FM 90.5, ahí estamos también en vivo en Facebook, y tenemos nuestra flamante página web, www.nbrlaradio.com.ar, que está actualizando y trabajando en ella nuestro querido compañero Enzo Lozada Carbone, le mandamos un beso grande. Un beso grande. Allí, sí, se anotó para el taller. Vamos a hacer el taller de competencias conversacionales para mejorar la comunicación en equipos laborales. Después de esa nos matamos a paro. No, no. Ayer estuvimos como dando, recordando, a partir de situaciones que hemos tenido acá en la radio, por qué nosotros vamos a formar parte de ese taller virtual, de la necesidad, de la buena herramienta que queremos de alguna manera manejar mejor, ¿no? Y tenemos la noticia, la buena noticia, que Enzo también va a formar parte, o todos, cada cual en su casa y de manera virtual, de este taller. Así que, yo estoy re contenta. Por otro lado, ayer, competicí, veníamos hablando del día del almacenero. Que a nosotros se nos pasó, una locura, pero se nos pasó, no es con referencia a nada. Bueno, no sé si ese día o el día siguiente lo llame y le digo, Uy, Petici, pues es que se me pasó el día del almacenero, plim, plim, plero. Ayer, anoche me llama y dice, bueno, hagamos el brindis. ¿Cómo es eso? Y dice, yo tengo un chivas acá, estoy con un chivas, y bueno, si me esperás me fijo a ver qué tengo, tenía un chivas. Muy bien. Lo abrí porque estaba cerrado, tac, tac, lo abrí, me serví. Entonces, brindamos por teléfono. Sí. Al toque, su nieta Rocío me envió una foto. Ah, pero esto da para hacerlo público. Claro. Entonces, me saqué una foto yo también brindando, me sirvió otro poquito. No, 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 no. Saqué una foto yo brindando y mi hermano Sergio desde Buenos Aires se sumó con un licor de mandarina casero. Así que, bueno, ahí estamos los tres en el Facebook con mucha repercusión. Le mandamos un beso a los dos, a Cuchi y a Don Betizo, obvio, y a la señora Margot también. Por supuesto, yo estuve charlando un ratito con Margot también. Mirá el cartel que se hizo. Sí, sí, septiembre 16 del 2020, día del almacenero, con la botellita de whisky, el almanaque y la pava como para seguir tomando mate así que bueno, gracias a Peticin y Amargo por esa amistad de toda la vida yo pensaba esos vínculos de toda la vida somos como hermanos con Peticin él es un poquito mayor que yo pero hemos transcurrido toda la vida juntos gracias a Dios bueno llegó la nueva placa del COVID-19 la local si pero que refleja lo que estábamos diciendo de los confirmados bueno vamos arrancando si, creo que no queda nada ah, la frase a ver, la frase del día que es la frase que elige Alfred de una bolsa de frases que tiene de todo tipo y hace más o menos mete la mano saca así al azar y la pone como para arrancar la mañana para que nosotros acá en la mesa de trabajo la despedacemos un poco es un chiste lo que significa que la analizamos le damos vuelta para como un juego de la mañana uno busca lleno de esperanzas el camino de los que los sueños prometieron a sus ansias sabe que la lucha es cruel y es mucha pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Enrique Santos de Yépolo si, me re gusta uno busca lleno de esperanzas el camino de los que el camino que los sueños prometieron a sus ansias sabe que la lucha es cruel y es mucha pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina perfecto, re así, arriba bien arriba estaría bueno tenerla, cuando termine el programa pegarla abajo, afuera del streaming bueno, como no después te busco una Dari si, bárbaro viernes 18 de septiembre, farmacia turno, farmacia Osacar, calle 19, esquina 32, teléfono 421-156 sábado 19 y domingo 20, farmacia Daino calle 16, número 829 entre 117 y 119 teléfono 430-418 rapidito, porque hay mucha info, con corazón abierto y espíritu solidario, pedimos que nos acompañen en la oración por la recuperación de Milagros Ferreira el padre Juan Carlos Ana Graci de Iravide, Isabel López Edith López, María Rosa López de Tomatis Enzo Amorena, Nicolás González María Inés Casado, Florencia Derbis, José Luis Lemos, Valdo Perdiz Vera Aníbal Casco, Marta Leonor Larrere, Héctor Antonio Peñalba, Rosa Lazarte, Agustín Torres, Amanda Bátolo Rolando Angelino, Beatriz Nélida Salaberry, Leonor Parini Esther Mujica, Marta Tolosa, Carlos Salas Mirta Oguet, Malena Frías, Lautaro Díez Carmen Díaz, Jorge Madariaga pedimos por todos los enfermos, los solos y los necesitados, pedimos a San Roque que nos asista en esta situación de pandemia de COVID-19 y además antes de todas las celebraciones queremos compartir con ustedes la noticia del fallecimiento de la señora Elsa María Beláunzarán Beláunzarán de Berlato la señora Berlato la señora Elsa tenía 91 años debido a las medidas de prevención adoptadas ante la situación sanitaria vigente no se realizó velatorio sus restos fueron trasladados al cementerio de Navarro ayer jueves 17 de septiembre de 2020 abrazamos afectuosamente a toda su familia hoy 18 de septiembre nuestra agenda dice que cumplen años Tutu Cabanillas Laura Natalini Graciela Ramírez Bernardo Morales Santiago Burgos Carlos Tierno Laureana Moscatel Paula Crivelli alias Paucri Estela Maristrejo Agustín Estela Amarelle Delfina Sosnowski Joana Alcaraz Carlos Bruno no nuestro entrevistado de ayer Delfina Fiondi Viviana Canaliza quien abrazo a la distancia Hugo Marleto gran oyente Diana Montes Celeste Romero Kevin Nova Jazmín Becerro Miriam Salomón Eduardo Bonillo Guadalupe Escudero Gladys Torres Batu Freiría Héctor Eduardo López Gladys López Gladys Díaz Ezequiel Torres Benjamín Díaz Tatiana Almeida Lourdes Giles Gabriela Traboni Dani Tolosa Darío Llanos Juan Pablo Llabón el abrazo es a la distancia Cristian Alarcón también a la distancia Isabela Rubinoski Vera Manuela Peñalba Barreira y Lorena Flores siempre errores si siempre errores por favor nos ayudan a corregirlos un beso le mando a mi vecina Pau Crivelli feliz cumple vecina muy bien es el día de San José de Cupertino el aniversario de la fundación de Navarro hoy el aniversario de la primera junta nacional de gobierno de Chile así que a las 10 vamos a homenajear al pueblo chileno y un nuevo aniversario de la desaparición de Julio López no olvidarnos de ese dato fue el 18 de septiembre de 2006 mañana 19 de septiembre cumplen años Carlos Elpidio Cáfaro René Lamastroberti Andrea Natalini Augusto Adami María Luz Gurruchaga Amanda Bátolo Valeria Romano Luis Citerio Maximiliano Jaime Bocco Susana Graciela Castellano Natalia Samianta Norma Sayos Florencia Carlos Graciela Lemus Sebastián Chamorro Gabriela La Regina Gisela César Emilia Leguizamo Barreira Mariana Carrizo Melina Mariana Lambert Franco Camasi Javier Córdoba Justina Bonfiglio Ignacio Singolani Nazar Maribera Roxana Pavón Susana Pereira Belén Santana Gabriela Acosta María Cristina Chacón siempre hay errores ayudarnos a corregirlos mañana aniversario de bodas de los amigos Fabián Andrea Hansen y Ángel Horacio Roca mañana día del preceptor día del instrumentador quirúrgico día nacional del chamamé el domingo cumplen años Tommy Ferreño Marcelo Teresín Juan Manuel Nazar Valeria Ercich Estela Cantos Milla Elisa Mérula también Granoyente Rita Tueso Cecilia de Catarina Santos Puisegu Estela Romero Gastón Luque Franco Becerro Lucila Seriari Guadalupe La Regina Aldana Samad Nicolás Chechek Carlos Sandorno Pablo Cáceres Alejandra Falcán Silvina Maddaleno a la distancia del saludo Dylan Santana Margarita Aimo Felipe Gómez Pereira Ángel Alcides Correa Gisela Iroldi Tiago Seriari Guadalupe Romero Cristian Prado Albertina Aguirre Valentina Aguirre y Benicio Costa siempre hay errores lo decimos una vez más ayudanos a corregirlos el domingo es el día del jubilado el año que viene lo voy a celebrar si Dios quiere porque voy a estar jubilado si todo anda bien ¿y para cuándo lo calculas más o menos? para fin de año ¿y eso en qué cambia? en nada que me jubilo ah listo bueno bueno que dejo de pagar aportes y con una mínima jubilación la jubilación ah bueno genial prosiguita porque cumplo mis 65 años el 3 de diciembre así que ese día estoy en condiciones de jubilar ah bueno bueno así que el año que viene hacemos un asado hacemos un asado para lo que voy a cobrar de jubilación va a ser difícil bueno voy derecho a la mínima así que imagínate bueno bueno lo hacemos igual lo hacemos igual bueno 827 ya 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 y vamos estamos en tu vida las 24 horas estamos en las redes sociales instagram facebook y twitter